Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, a mi arjudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor La alborada de una nueva vida La alborada de una nueva vida Quisiera ser la golondrina que al amanecer